Un saludo para todos ustedes y comenzamos así de esta manera Así lo vas Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía Si estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo jamás podré alcanzar Te alejabas más y más de la inmensidad Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Y así comenzamos Buenas noches, buenas noches Y este es el clan en vivo para todos ustedes Y como dice Y seguimos con la cumbia Y así nomás Palmas, palmas, palmas Y esta la gente de Corzuela, vamos Las Breñas Ay corazón Y dice Dicen que esa chica ya no le importa nada Porque sale de noche y vuelve a la madrugada Nunca vuelve sola, siempre acompañada Con distintos hombres regresa a su casa Y dice Dicen que esa chica nada le interesa Que por ningún hombre pierde la cabeza Saludando a todos pa' de esa mesa Va mirando alguno pa' ver cual se lleva Corazón de madera No te importa que te quieras Si has jugado conmigo Si me importaste mi cariño Corazón de madera No te importa que te quieras Si has jugado conmigo Si me importaste mi cariño Cuero, 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 cuero Los timbales El Alejandro García Ey, ey Y seguimos, seguimos, seguimos Y está la cumbia retro para todos ustedes Recordando éxitos Recodando éxitos El clan en vivo Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva Que navega sin timón Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy velero en la tormenta Que no encuentras salvación Y como un ave quiero volar Hacia algún sitio en donde anidar Es tu imagen Que me anda Que no me deja marchar Como una hojita seca que el viento va Así te voy yo cuando no estás Como una hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Como una hojita seca que el viento va Así te voy yo cuando no estás Como una hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Rompa, rompa, rompa Y seguimos El clan Ay corazón Así nomás Vamos Puchi, vamos Puchi Y como dices Lo que no me guste ya Como mujer Y que tengo el corazón hecho de hielo Lo que pasa es que no vuelvo a ser infiel A quien tanto me ha querido También quiero Todo ha sido una locura Hoy lo comprendo A ver, jugarás con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Olvídame 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 Ya no me gusta que todo fue un sueño Olvídame 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 Y ya no me busques más Porque no vuelvo Porque no vuelvo Recordando éxitos de la noche Olvídame 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 Y como dices Me creíste presa fácil Para ti Pero te viste en la cara Porque fue muy clara La intención que vi No me prestaré yo nunca Ni seré juguete Con que te diviertas Sé que tú solo pretendes Tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló conmigo Porque justo al tiempo Pude darme cuenta No lo niego a punto Te pude Decaer Y te lo aseguro Que era lo que más deseabas Tener tu querer Pero echaste por la bordo Todo lo bonito Que tú habías ganado Me enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya no me te diste cuenta Que tu presa fácil Se va, se te va Como dice Marcelo Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí Eso Y seguimos enganchando Vamos Para todos ustedes Y esto es el clan en vivo Alegría, alegría, alegría ¡Claro que sí! ¡Ahí está! Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que me ayude a vivir Que en su alma Que en su alma tenga malidad Que me sepa querer Sin temor A perder Porque ya he sufrido Tanto, tanto Y hoy no puedo detener Mi llanto Y no puedo callar Soledad Ay, que soledad Ay, que soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido Tanto, tanto Y hoy no puedo detener Mi llanto Y hoy no puedo callar Mi soledad Ay, que soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Vamos a la banda Seguimos bailando Esto Y suena así ¡Huepa! Vamos con las palmas Las palmas Las palmas Y seguimos, seguimos Para cumbia retro Ay, corazón Era fin de semana Bailaba alegre La multitud Todo estaba normal En la pista central Junto a las marquesinas Estaba sola María José Siendo dulce y fatal Su belleza mortal De pronto Se le acerca un caballero Bailando Y del brazo la tomó Ella le contestó Yo no quiero Él tomó una daga Y sin piedad Se la enterró ¿Cómo dice? Una y una luna Las luces de la luna Que pasan esta noche a visitar Mariposa fría Vení a tu alegría Muy caro Tu desprecio va a cortar Solo fui a invitarte Porque me despreciaste Es algo que jamás entenderé Así lo has querido No sé quién te ha creído Ya sabes cómo soy María José Ey, ey, ey Y tú seré el clan Para todos ustedes Recordando Es y dos en la noche Vamos Aníbal Vamos Y seguimos Claro que sí Como quisiera tenerte Mi amor Como quisiera ser Dueño del amor Llevarte al Olimpo Para darte un beso Y tenerte a mi lado Junto a las estrechas Por el infinito Más allá del cielo Sé que por ser pobre Vivo tu desprezo Si no tengo dinero Que lo compras todo Ojalá que un día Encuentres el oro Que te hace falta Como a ti Y quiero Que el dolor se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Cómo me haces falta Que el hierro mata El hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Como yo he sufrido El dolor se acaba El alma no muere Ay, 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 cariño Cómo me haces falta Que el hierro mata El hierro termina Sufrirás un día Como yo he sufrido Y seguimos en el amor El sabor y la calidad Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja La primavera Ay, la primavera Ay, 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 cariño Ay, tus ojitos Color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir De ti Enamorado Ay, enamorado La primavera La primavera Y el mar azul Son cosas bellas Que llevas tú Adolescente y bonita La primavera Y el mar azul Son cosas bellas Que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Palmas, palmas, palmas Palmas que seguimos Para todas las ingratas Esta noche Ay, corazón Y como dice, como dice Corzuela Por darte todo Están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor En alegría Por darte todo Están mis brazos cansados He recibido como gran recompensa Solamente una ofensa Y que me dejes de lado Y que me dejes de lado Y que me dejes de lado Ingrata No me has dejado Ni un poquito de ti Me he preocupado Por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das solo Ingrato amor Ingrata No me has dejado Ni un poquito de ti Luché como un león Desde mi pobreza Por darte riqueza Y en pago Me estás matando Y seguimos, seguimos Los clásicos de la cumbia Retro Así nomás Vamos, universo Arriba, universo Bailable De Corzuela, Chaco Eso Y como Papila, producciones De vecindad el clan Y como dice, como dice Un nuevo amor Un nuevo amor En mi camino se me cruzó El mal momento Ya se terminó Y hoy solo sé Que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la ternura que te trate Mi vida entera yo te entregué Y hoy solo sé Que ya te olvidé Así nomás Los clásicos de la cumbia El clan en vivo para todos Sus pírenes Y cantamos todo esta noche A ver, todo, todo Un pasatiempo Nada más Yo fui en su vida Y fuiste tú Esa mujer Que más quería Como dice, como dice Pero el dinero Te alejó Hoy de mi lado Eso No intentes nunca regresar Y ya te olvidé Y seguimos, seguimos, seguimos Hasta el amanecer Bien Con los chicos Y el clan Clan, clan, clan La banda de unión Allá, verás Al fondo Eso Y la gente Las Breñas Vamos, Chispa Ahí va, ahí va Vamos Arriba, arriba Dos Para mi tía Que está por ahí Mi tía Petty La gente de Corzuela Vamos, vamos Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo Estarás conmigo Hasta el amanecer Hasta el amanecer Quisiera volver Como ayer A tus brazos A tus brazos Sentir tus caricias Tu piel, tu voz Hasta el amanecer Y cantamos todos esta noche Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos con las palmas Las palmas que seguimos Palmas, palmas, palmas Seguimos con la cumbia retro A ver Este tema lo vamos a dedicar Para mi hermano William Que le gustaba A ver Sí, 7, 7, 2 A ver Sí Le vamos a complacer Para todos ustedes Aguante la cumbia del recuerdo Vamos La cumbia retro Y algo más Y esto es el clan en vivo Para todos ustedes Y esto que suena así De esta manera Y ahora A recordar Con los chicos de clan Así Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Estimadamente cósmica Dramatiza todos sus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Estoy enamorado Un poquito de amor Estoy enamorado Dame tu amor Estoy enamorado Un poco de calor Estoy enamorado Sí, ya Y amor Para ti Para toda la gente de la cantina, vamos Para todos los cerveceros Este loco, loco corazón El miedo está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena a tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Y es una condena a tu amor Cuando callas tu risa no está tropiento Sigue Y seguimos bailando Porque somos Los chicos de Clac Clac, 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 clac En vivo Llorando te fuiste Pero no dijiste que era falsa que el amor Yo que te adoraba No que me quitaba El ingenio y tu traición Rosa, púrpura, rosa, púrpura Marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Rosa, púrpura, rosa, púrpura Marchitada eres tú Flor de un día, flor de un día Solo eso eres tú Los aplausos para ustedes Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástima me dé cuenta Que me acostumbre ¿Qué haré? Como que te olvide Como que lo supere Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que sufro en mi habitación Vita, 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 vita Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que dolié Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí Que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par de mía Devuelve todo el tiempo que perdí Que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta Te perdonó que perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas Quiero lastimarme de vuelta Pago aparte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Fiesta, 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 fiesta Esta noche Pago arte, tazo Y seguimos, seguimos, seguimos Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Y hoy te busco Y tú nos traes Aunque me duela ver tu foto Te llevo mi corazón roto Por si maldita te vuelva a encontrar Ya no sé decirlo mal Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiero tener Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez No tengo ningún reproche Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor a ti no te olvida Y no se va No se va No se va Fiesta, 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 fiesta Vamos Cuarteteando, cuarteteando Y seguimos, seguimos Sigue, 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 sigue Me haría un panico en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te dejo aladito a mi explosión Me ha sido así tan perfecto en la cocción Pero sé bien que ni me prestas atención Me haría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que no crezco porque no Eres el centro de tus ojos Mi universo paralelo Me obligo a gritar Que te quiero Que te quiero Uno, uno Mi universo paralelo Palmas, 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 palmas Camisa transpirada Melena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta Tomarme unas guantas Soy el rey de la noche Y yo salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un puertetazo violento Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de cana No puede ser todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar La morocha que se muere de cana No puede ser todo el campeón No puede ser todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan las morochas bien bonitas Mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un puertetazo violento Y si pone el regueto Que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te gusten Pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuentos Pero si no te digo Que dentro yo te miento Baby yo soy el hombre Que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe Que tienes ganitas De que te saque a tirar unos pasos Vamos paso a paso Me tengo un par de besos Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de cana No puede ser todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de cana No puede ser todo el campeón Quiero que juegue la banda Para todas las morochas Del país Fiesta, 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 fiesta Esta noche el clan explota Y quien se ha tomado Toda la vida Que, 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 que No sé qué pasa En esta ciudad No sé qué pasa No puedo entender Yo estoy a punto De morir de sed Porque no encuentro algo Para tomar Dígame Quiero saber Y quien se ha tomado Todo el vino Oh, 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 oh Y quien se ha tomado Todo el vino Oh, 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 oh Y seguimos, seguimos, seguimos Al igual Con los clásicos Del cuarteto de Córdoba Ahí va para la gente Los reina Con una agujita de oro Te descorazonaré Con una agujita de oro Te descorazonaré Y prendida de mi pecho Como una rosa Te llevaré Y prendida de mi pecho Como una rosa Te llevaré Fiesta, 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 fiesta Ae, ae, ae Yo soy parrandero Ae, ae, ae Parrandero Parrandero Ae, ae, ae Yo soy parrandero Ae, ae, a Parrandero Y llegó el petizo bailador Yo metí la pata, bloque el petizo Tiene mucha plata Los aplausos para el petizo De esta manera Vamos con las palmas, las palmas, las palmas Son palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Sonan las canciones que están de moda Las mujeres como locas no las dejan de bailar Este ritmo tiene calloteo, sube, baja y me mareo Y no paro de bailar Un beso para Kiki Las manos arriba, las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola, como loca Baila sola, amor Sí señor Fiesta, 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 vamos Tú y yo Tanto amor, sincero amor eterno Pero duro, duro, lo que dura y lleno en el desierto Tú me abandonaste sin razón Tú me abandonaste sin razón Perra Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo sí ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ay, corazón! ¡Sí, señor! ¡Ahí está la cumbia Santa Fecina! ¡Sigue! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ahí está la cumbia, cumbia! Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Porque mi hijo muy solo nos dejará Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverá Pero mi timidez no tiene remedio Y ya que me conoce empezó a cantar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la besen Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la brase Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace Y seguimos, seguimos bailando esta noche Cumbia, cumbia, cumbia De aquí y para allá, de aquí y para allá Es mi novice Isabel, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorados, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando no se baila Que la cumbia se me suelta y se aparta Se agarra su mollera Y al peñar su cadera, cubriendo la altanera Me dice, baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia suavecita Se la ve la suavecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia suavecita Se la ve la suavecita y abriendo los brazos Ay, corazón Esta fiesta, fiesta esta noche Y flota Universo bailable de Corzona Chaco Y como dice Vamos, negrito, ¿vas a él? Ay, clan, clan, clan Y seguimos, seguimos Ay, vila Vamos, chaparro Vamos Cumbia santiagueña Santiago, querido Y como dice No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no me la creo Que yo también recuerdo de todas las veces Que te hice mía Y todavía me exigues Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias Desribas hasta el cielo Y luego salgo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Y contamos esta noche Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarte ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te marchaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesabas pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así yo no tendría Estas ganas de rogarte Vamos Fiesta, 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 fiesta Y saco la fiesta de la noche, vamos Seguimos con la cumbia de Santiago del Estero Ay, carajo Dice, escúchame Tenemos que conversar Esta situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Todo comenzó ¿A dónde? En una reunión Hoy la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude olvidar Y esta situación No la para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Y dos mujeres Estoy con una Extraña a la otra Vivo corriendo Sobre exaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirla Debo perderla Porque hoy mi vida Es un infierno ¡Vamos! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Ahí va! ¡Eh! 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 ¡Vamos, Marce! ¡Vamos, Marce! ¡Sí, señor! Los aplausos para ustedes Palmas, 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 palmas El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En su mirada, su amor, en su respuesta, sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de regar las flores del jardín Y le decía, ven, no hay más que vivir Y los muchachos del barrio la llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Y los muchachos del barrio la llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Sigue, 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 sigue Con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¿Te acordás, Marcelo? Vamos Palmas, palmas, palmas Arriba, 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 arriba Vamos Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos que al amanecer Después de unos tragos entre otras cosas Yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos que al amanecer Después de unos tragos entre otras cosas Yo voy a besarte Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Ay, amor Qué tiempos aquellos Así lo va Recordando éxitos de la noche Me irás hasta allá Y te irás de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que la había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que lo hacía conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que la amó locamente como ayer Recuerda que ya no va en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Yo lloraré Quizás sí, quizás no Si me lloras tú Me escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú No me importa creer Lo que digas tú Yo te invitaré Yo te invito a poner mi enamorado No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Toma Dios mismo Te estoy buscando Tú eres mi vida No me abandones Ay amor Siento que te estoy amando Los clásicos de la cumbia retro El clam, clam, clam Hoy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Quédate muy cerca de mí No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Señor Señor Vamos con las palmas Las palmas Las palmas Cumbia 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 Seguimos con la cumbia chaqueña Vamos a complacer Para el amigo Brian Y para toda la barra Para Luisito Y esto que suena así de esta manera Cumbia 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 Y para mí Cumbia 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 Mayor Cumbia Un día mi hija te quiero Un día me salí con mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Que ahora sí cual fue mi error Cada cosa que le daba Y también mi corazón Y ahora ha cambiado mucho Y usted me dice adiós Pero eso no se va, usted te lastimó Que me devuelva el cielo Que me devuelva el sol Que son el cielo juntos en mi corazón Y contamos todos A ti me deja llorando hoy Y yo quisiera llorar, querido Porque la gente que está mirando Ha de saber que yo estoy solito Siento que el sol se le escapa Y yo quisiera llorar, querido Voy a lavarme la cara Con la grima de tu amor bonito Con la palma, la palma, la palma Un día me dijo te quiero Un día me acertó mi amor Un día le he bajado el cielo Un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Que ahora sí cual fue mi error Cada cosa que le daba Y también mi corazón Y ahora ha cambiado mucho Y usted me dice adiós Pero eso no se va, usted te lastimó Que me devuelva el cielo Que me devuelva el sol El sol y el cielo juntos Y mi corazón Que se lo dejas llorando Y yo quisiera llorar, querido Porque la gente que está mirando Ha de saber que yo estoy solito Siento que el sol se le escapará Y yo quisiera llorar, querido Voy a lavarme la cara Con la grima de tu amor bonito Cumbia, cumbia, cumbia Para ti amor Y esto es el clan para todos ustedes Cumbia, cumbia chaqueña Y como dice Lejos estás Lejos estás Cada día más Y no aguanto más Sin ti Tu dulce voz Ay mi amor Que me calme este dolor Fuimos felices Tú y yo Tú y yo Parecían la eternidad Y hoy de mis ojos Lágrimas caer Porque cerca De ti no estoy Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Porque me vuelvo Loco Y en donde tú estés Tú debes saber Me sigo aquí Esperando Mi amor Con una ilusión En el corazón Me sigo aquí Esperando Mi amor Con una ilusión 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 Gracias por ver el video.